El salvado de trigo es el mejor componente para el estreñimiento crónico. Vamos a combinarlo con frutas para actuar en ese estreñimiento crónico. Vamos a usar una manzana verde, una zanahoria, una pera y un mango. Y salvado de trigo, vamos a picar la manzana y échala a la licuadora. Por ahí unos cuatro pedacitos, si es posible, para echarla a la licuadora. Vamos con la pera también a la licuadora por pedazos. Vamos con la zanahoria también por pedazos a la licuadora. Vamos a echarle el mango. Un pedazo grande por este lado y otro pedazo grande por este lado a la licuadora. Vamos a agregar medio litro de agua o un poquito más de agua. Para que no nos vaya a atascar la licuadora. Más o menos 700 mililitros de agua. El objetivo es poder tener buena fibra, que quede espeso. Empacamos en una jarra de vidrio, mucha fibra. Tres cucharadas de salvado de trigo, esto es fibra soluble. Una, dos y tres para que usted pueda ir al baño. Vamos a revolver. Si es posible, tomar tres pasos diarios de esta fibra bien concentrada para que vaya al baño usted. Estreñimiento crónico.